A ese Rey, Gloria a Dios, aquí un día vino a esta tierra para entregar su vida a cada uno de nosotros, para poder derramar su sangre preciosa en esa tierra salvada. ¿Por qué? Con la escritura de ese por cuanto todos hay sin respetar, están destruidos de la gloria de Dios. Y así como todo hombre que entró en la muerte hacia este lugar, hacia el mundo, así también todo hombre que entró Jesucristo, entró la vida a la salvación. Amén. Hemos pasado, todos los que hemos recibido a Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida eterna. Gozamos de esa salvación. Amén. Gloria a Dios. Dios, posiblemente usted diga, bueno, los cristianos tal vez son pobres y todo, posiblemente económicos, pero en la vida tenemos la salvación y estamos gozando de la vida eterna desde aquí. Gloria a Dios. Amén. Aquí estamos ya gozando de la vida eterna. Damos la bienvenida a todos los hermanos en esta hora. Nos sentimos muy contentos de tenerle y me siento muy feliz también de tener a la familia Herrera. ¿Dónde está? Por ahí está la familia. ¿Dónde están? Allá están, les damos la bienvenida a la familia Herrera. Desean bienvenidas de la hernia, de la hernia. ¿Dónde está la hernia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Son familiares con los hermanos de allá de Guatina. Así es, ¿verdad? Y entonces, por eso es que los bendecimos, nos sentimos muy, y somos andureños. Andureños. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar con el pasar más para que empiece algo por ahí. Amén. ¿Van a decir amén cuando dicen amén? Amén. Amén. No, lo decían, de ahí va. Porque ahora sí empezamos un grupo de comunión familiar allá en Piradel. Estamos preparados de ver si hicimos hacerlo en el mes de mayo, pero el hermano Marcelo cruzó. Había un casamiento aquí, ¿verdad? Y mientras tanto estábamos allá en precongreso, y por esa razón nos pudimos comunicar con ellos. Pero ahora ya los tenemos aquí, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ver que nos lo aceptamos. Y vamos, si Dios permite, abrimos un grupo de comunión familiar por allá que hay en Piradel. Amén. Así que ahora no quiero extendiendo, amén. No vamos a ir extendiendo cada día, amén. Mañana, mañana, a las nueve de la mañana, tenemos nuestra reunión. Empezamos. Empezamos.